¿Qué es Osvaldo García Criollo? A nivel estatal o a nivel municipal porque tengo una crisis de política, de credibilidad y de corrupción y de falta de medios que me permitan echar a andar todo el aparato. Y entonces el partido del poder está ahorita maniatado. El PAN pues tiene una banderita de triunfo, de impacto momentáneo, pero también están saliendo las grandes corruptelas desde los tiempos de Vicente Fox y de Felipe Calderón y todas estas tranzas que se han hecho. Que ahí están. Entonces no tenemos partidos fuertes. La idea en una democracia no es derrotar y destruir partidos, sino fortalecer los partidos para que puedan ser el canal de la manifestación de una voluntad popular. Aquí lo hemos hecho al revés. Partidos que inclusive han nacido con fortaleza como fue el PRD, lo corrompieron de tal manera, lo corrompieron de tal manera que ahora es nada. Es decir, el PAN tuvo un crecimiento a nivel nacional, pero por ejemplo aquí a nivel estatal es una mugre, ¿no? Y te vas viendo estas cosas y dices, bueno, ¿cómo salimos de esta crisis y por qué está esta crisis? Pero tenemos todo eso derivado de un problema muy serio. El manejo de los fondos públicos. Yo te insisto. La tesis que yo sostengo es que la política ha utilizado los recursos y los fondos públicos para hacer negocios privados. Ya están las privatizaciones que solamente no fue para resolver los problemas del país, sino para fortalecer grupos económicos políticos. Y ya están los recursos públicos como se han utilizado no para resolver los problemas sociales, sino para fortalecer otros negocios de carácter privado, como puede ser este nuevo aeropuerto que se está construyendo y otras muchas cosas que se han hecho. En el caso de Oaxaca, ¿tú crees que hay este sentido también del mal manejo y uso de los recursos públicos de las finanzas? Sí, definitivamente. Eso está, Sócrates, en numerosos estudios. Eso no... Vamos, lo que tú y yo opinemos es una opinión, pero hay estudios serios al respecto. Mira, y esto tiene que ver con las reformas estructurales del licenciado Peña Nieto, ¿no? El principal problema de las finanzas públicas de México y que trasciende hacia estados y municipios es el gasto, no el ingreso. Claro. El ingreso en México es débil, o sea, no... La captación impositiva en México es baja, no está al mismo nivel de otros países. Ni puede ser mayor porque no tenemos mayores ingresos los mexicanos. Y por la desigualdad, ¿no? Por la desigualdad. Y luego a los grandes empresas no les cobran como debe de ser. No pagan lo que debe de ser. Bueno, entonces el problema está no tanto en los ingresos, porque bien que mal, pues el gobierno tiene una política impositiva y tiene ingresos. El gran desperdicio y el problema está en el gasto. La política de gasto del país a nivel federal y de estados, y en Oaxaca se ha visto, es cómo se gasta el dinero. Es un verdadero desperdicio de recursos. Y no voy a señalar actos de corrupción, simplemente no. Es una política de gasto mal manejada, mal instrumentada. No va a lo prioritario. No hay un programa de gasto real. Que sea productivo. Que sea productivo. Y luego, las expectativas generaron gastos indebidos en muchas áreas y para cubrirlos recurrieron al endeudamiento. A nivel nacional, el propio Banco Mundial y el Fondo Monetario ya le dijeron al presidente de la República, los secretarios ciudadanos, oiga, ya llegaron... 540 mil millones de pesos. Pero ya llegaron al límite. Si ustedes se pasan de ahí, van a meter a la economía mexicana en un serio problema. volvamos a los estados la mayoría de los estados de la república están en el mismo caso y Oaxaca es de los que están con fuertes problemas, o sea el nuevo gobernador va a recibir un estado muy endeudado mira se andan diciendo muchas cifras yo no tampoco puedo decir que yo tenga la verdad absoluta pero creo que mis números son un poquito más correctos que muchas que se han mencionado dijéramos la deuda documentada ante los bancos, el caso de Oaxaca anda por los 16 mil millones de pesos de la cual 10 u 11 mil son en el actual sesión lo demás venía de los secciones anteriores que estaba en límites razonables la deuda luego están las obligaciones y luego están lo que se llama los contingentes los voceros de gobierno se refieren nada más a la deuda documentada bancaria prácticamente que genera más interés lo que sea 16 millones no, nomás debemos 16 no yo creo que en total la deuda en Oaxaca asciende a los 28 mil millones claro con todo lo demás entonces el gobierno cualquiera que sea quien hubiera llegado ahora fue el PRI en el caso de Oaxaca pero cualquiera que hubiera llegado se hubiera encontrado con lo mismo exactamente con finanzas públicas debilitadas por el grave nivel de endeudamiento y ahora con una restricción de presupuesto sí otro problema que va a gravitar muy fuerte y que va a tener que ver en lo que se vaya a hacer en el siguiente sexenio es que ahorita es motivo aquí de mucho revuelo la deuda a proveedores en el caso de Oaxaca se sabe que el secretario de finanzas fue Hacienda a pedir dos mil o dos mil quinientos millones de pesos y Hacienda le dijo oye pues no creo que todavía no lo resuelven pues sí entonces te voy a poner un ejemplo yo creo que el la los compromisos con los proveedores contratistas este vendedores de servicios de una multitud de productos que compra el gobierno en Oaxaca anda por los dos mil seiscientos dos mil ochocientos millones de pesos sí que es lo que ha dicho la iniciativa privada sí exactamente son cifras que ellos mismos han dado bueno te voy a poner un ejemplo los ingresos propios del estado no están en ese mismo volumen o sea acuérdate que el presupuesto del estado se compone de lo que da la federación y lo que tú captas y de lo que capta el estado lo que capta el estado es como dos mil seiscientos dos mil ochocientos que es el cuatro por ciento del presupuesto total del estado pues a eso corresponde solamente la deuda de corto plazo de inmediato sí sí de proveedores vendedores de vehículos de materiales de construcción obras públicas lo que el que entre tiene que ver de inmediato porque además muchas de estas deudas de proveedores no es de este año viene del catorce y del trece y tengo entendido que hay gente que se les debe desde el dos mil doce si los que no llegaron a reglos entonces ahora si ya pones las cifras en contexto debe a proveedores dos mil seiscientos millones bueno pues nadie sabe si es mucho si es poco bueno pero contra qué lo podemos medir comparar ah eso equivale a los ingresos que va a tener el gobierno el próximo año con todos entonces cómo cómo van se va a salir de este hoyo financiero es un problema que el nuevo sexenio tiene que la nueva administración tiene que que resolver de alguna manera porque yo siempre he dicho esto este pues no sé a lo mejor lo que digo no es cierto pero los gobiernos no quiebran fíjate no los gobiernos caen así es ¿verdad? sí yo creo que aparte hay una cosa que es muy importante Rosvaldo tú has hablado de una pequeña fracción porque esto llevaría muchos otros programas para hacer el análisis económico el análisis político el análisis social pero cuando tienes una crisis económica ligada a una crisis de credibilidad política a una crisis de carácter social ¿sí? y a una crisis de poca estructura partidista estoy hablando hasta del gobernador que llega llega con un partido muy débil el PRI local no fue un partido de fuerza fue la fuerza yo creo que de Alejandro en gran parte de la experiencia y de las gentes que dijeron hay que cambiar estas cosas que hizo posible ese triunfo pero como partido político local no hubiera llegado estaba aparte manejado por un viejito ahí que le valía gorro todo ¿no? entonces no se podía no había credibilidad y ninguna otra organización y partido político en el estado tiene esa fuerza surgió una fuerza importante que no ha sido consolidada es importante que muestra el nivel de hartazgo de la gente y del despertar a lo mejor de mucha gente que se llama Morena tuvo un crecimiento impresionante impactante en donde sin duda alguna pues si se logra consolidar como organización política local y no simplemente como un liderazgo de carácter personalizado en apoyo a Andrés Manuel López Obrador si se logra consolidar como organismo va a ser una parte importante dentro del futuro político del estado ahorita está en esas condiciones pero vamos a hacer el último corte Eurvaldo yo si quisiera que en este en esta nueva en este nuevo tiempo que nos falta podamos hablar de cuáles serían las necesidades que tiene el nuevo el actual gobierno que ganó las elecciones para poder hacer un mejor trabajo ¿te parece? si comando vamos a un corte comercial estamos con Osvaldo García Criollo en este subprograma Punto Final wow hi no deudep doepim